Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono Motorola el cual se traba, se congela, se pausa, en pocas palabras está súper lento. En este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo se optimiza, cómo se acelera al máximo para que sea más rápido. Para solucionar esos problemas de trabamiento, de que se te congela y que está muy lento. Esto que vamos a hacer te va a funcionar para muchos, muchos modelos. También te quiero decir que si después de hacer todo este proceso tu teléfono continúa igual, es decir, sigue igual de lento, sigue igual de trabado. Entonces, tengo otro método muy eficiente para acelerarlo, para optimizarlo. Pero ese método consiste en instalar aplicaciones. Me los puedes pedir en los comentarios si después de este proceso tu teléfono no lo ves con buen rendimiento. Porque llega a suceder, pero normalmente, normalmente con esto va a tener. Vamos a entrar aquí a configuración. Este proceso no borra tus archivos. Le damos aquí en acerca del teléfono. Nos vamos hasta la parte final y vamos a ubicar la opción número de compilación. Sobre esas letras tocamos repetidas veces. Hasta activar el modo desarrollador. Si al momento sale tocando aquí y te pide una contraseña, le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla. Ya, hecho esto gente, nos vamos a regresar. Entramos al sistema. Opciones avanzadas. Opciones para desarrolladores. Y aquí gente, nos vamos a asegurar que esta opción esté prendida, esté habilitada. Nos vamos a desplazar. Y vamos a ubicar tamaños de buffer de logger. Allí entramos. Aquí gente, vamos a seleccionar la máxima potencia. 16M. Perfecto. Tú selecciona la máxima que te aparezca. Nos vamos a desplazar. Enseguida vamos a ubicar tres escalas. Entramos a cada una de ellas. Le damos en animación desactivada. Listo gente, ya quedaron. Nos desplazamos. Donde dice desactivar superposiciones de HW. Activamos esta opción. Así gente. Hecho esto, nos vamos a regresar. Estando aquí en estas pantallas, vamos a esperar unos segunditos para que el teléfono agarre la configuración. Mientras esto sucede, yo te invito a suscribirte al canal. Es gratis. Listo gente, después de unos segunditos, comienza a usar tu teléfono. Dale una buena checada, dale una buena testeada y vas a ver la diferencia. Vas a sentir, vas a notar que tu teléfono está super rápido y que ya no se traba como antes. Tu teléfono ha quedado super, super veloz, super optimizado. Si con estos cambios que hicimos detectas que tu teléfono no ha mejorado lo suficiente como tú has querido, no te preocupes, házmelo saber en los comentarios. Tengo un segundo video, un segundo método, pero consiste en instalar aplicaciones de cómo acelerarlo al máximo. ¿Sale? Pídemelo en los comentarios. Bueno gente, eso sería todo. Si te fue de utilidad el video tutorial, no olvides suscribirte al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video. Antes de terminar el video, te quiero explicar ahora cómo volverlo, cómo regresarlo a la velocidad normal, por si en un futuro lo quieres hacer. Vamos a entrar aquí al engrane. Nos desplazamos hasta la parte final. Nos vamos aquí a donde dice... Sistema, opciones avanzadas, opciones para desarrolladores, para revertir los cambios. Gente, solamente apague este interruptor, ¿sale? Yo te recomiendo así dejarlo. Es una buena forma de acelerar nuestros teléfonos de la marca Motorola, que sean más rápidos. Bueno gente, nos vemos. Ánimo. No olvides suscribirte al canal.